Hola colombianos, en el video de hoy te voy a explicar cómo tú puedes trabajar con Amazon, el gigante del comercio electrónico, desde la comodidad de tu casa y lo mejor, puedes aplicar aunque no tengas experiencia. Mi nombre es Jorge Briseño y este es su canal Oportunidades para Colombianos, donde comparto oportunidades de estudio y trabajo para colombianos. Suscríbete para que no te pierdas ninguna oportunidad. Amazon es la compañía de comercio electrónico más grande del mundo. Es una empresa innovadora basada en el mundo online y que está a un nivel muy similar al de Google o Facebook. Otro dato muy importante es que su fundador Iseo es el actual hombre más rico del mundo. Bien, resulta que Amazon está buscando a colombianos como tú que quieran trabajar desde la comodidad de tu casa y por ello ha lanzado una oferta laboral en alianza con la agencia pública de empleo del SENA para el cargo de representante de servicio al cliente. Básicamente las funciones serán brindar información a clientes de Amazon, telefónicamente y vía chat. Es por esto que se requieren personas como usted que tengan dominio básico de un computador y buena expresión, tanto oral como escrita. En concreto son 150 vacantes que serán cubiertas por las personas que se inscriban entre el 24 de junio y el 15 de julio de este año. Los requisitos solicitados son ser colombiano, ser mayor de edad, ser bachiller y no tener antecedentes judiciales. No importa si no tienes experiencia, porque Amazon te va a capacitar. Para los que le interesa, los salarios oscilan entre $1.300.000 y $1.400.000. Si has llegado hasta aquí y te interesa todo lo anterior, deberás acceder a los enlaces que dejaré en el primer comentario y en la descripción de este video. En el siguiente orden. Primero los formularios del SENA y luego los de Amazon. Si no tienes cuenta en la agencia pública de empleo o en Amazon, deberás crear una cuenta. Es fácil y rápido. Espero que te haya servido. Ya sabes, suscríbete a este canal que es gratis para que no te pierdas ninguna oportunidad y nos vemos en el siguiente. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido. Si es así, apóyame con un like. También compártelo con tus amigos que piensas que necesitan escuchar esta información. Suscríbete si no lo estás para que no te pierdas ninguna oportunidad. Nos vemos en la siguiente oportunidad.